Aquí la letra fue Esta es la viajita, aquí lo estamos Sobre todo la guitarra De la noche, de la noche, de la noche Una bella de pared con el amor de Dios Acción mío, me clase una boca Es una voz en el Señor, tengo amores Y yo hago un daño Todo el mundo lo quiero A todos los datos quiera recordar de vos ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará en la vida? ¿Quién estará? No para tu propio creencia, no va ni si vendrá. ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará en la vida? ¿Quién estará? No para tu propio creencia, no va ni si vendrá. ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¡Viva Mésimo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!